Después de años volví a suscribirme a Mubi, así que aquí les va 10 increíbles películas que no pueden perderse en la plataforma. Comenzamos con una de las mejores películas argentinas del 2023, Los Delincuentes. Esta locura de película combina de excelente manera el cine negro con el humor negro, Rotting in the Sun. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona para llamar la atención? Enferma de mí. Esta historia comienza muy divertida pero después te lleva por un camino demasiado triste y realista. ¿Cómo tener ya saben qué? Si les gustan las historias de asesinos seriales no se pueden perder Holy Spider, una de las películas animadas más hermosas que vi en mi vida. Este es una historia de amor bastante peculiar y muchas personas la ponen entre las mejores películas del 2023, Hojas de Otoño. Aquí hago un poco de trampa porque les traigo premio doble, la primera película dirigida por Christopher Nolan, Following. Y también la primera película dirigida por los hermanos Cohen, Sangre Fácil. Y terminamos con una película japonesa súper intensa y sangrienta, Battle Royale.